Nuestra casa es pequeña, así que con poquitas decoraciones se llena. Cuidado, no rompas las decoraciones. Dos sonidos, ¿no? Disculpen nuestras patias mañaneras. Música, concierto. El concierto. En la mañana. No sabemos por qué el proyecto tiene como tres días, que todos los días desde la mañana está el sonido del martillazo. De la mañana, ¿no? Siete meses. Ah, bueno. Hasta que nos mudamos de esta casa. Es que este edificio todavía está en construcción. Pero suponía que ya iba a estar listo cuando nos mudáramos, así nos dijeron. Pero ya saben que la gente aquí es medio mentirosa. Sí. En este departamento hay muchos músicos, como yo. Muchos sonidos en todas partes de construcción. Sí, pero empiezo a las nueve. Sí, de partida no empiezo a las siete de la mañana. Es nuestro alarme. Ajá, ¿no? No manches. Sí, pero está bien porque tenemos que levantarnos ya a las nueve, ¿no? El problema es que el sonido está todo el día y a mí me da dolor de cabeza. Sí. Ya para en la noche, ya me duele la cabeza. Sí, no me duele la cabeza. Estoy comiendo galletas con café. Y como mexicano. Chopeando la galleta. Chopeando. Chopeando. Está chopeando. Hoy no fui a la escuela porque hay un examen. 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 Y puedo tomar examen en línea. Por eso no fui. En lo que Hayato presenta su examen, yo voy a hacer algunos ejercicios de respiración y como estiramientos porque hoy me llegó mi periodo, así que ando un poco sensible y no quiero hacer ejercicio pesado, pero quiero hacer ejercicio. En el examen hay un artículo sobre kimchi. El kimchi es muy importante para los vayanos y simple es mejor hacerlo en casa. Y ahora que la gente tiene que comer. Si, la gente tiene que comer. Me duele la cabeza. Mi del 감gue. Y ahora que el Pilate yo pongo. HP. Tanya, ¿no? ¡Coy, chicos! ¡Coy, chicos! Adiós, ya soy otra mañana ya arreglada. ¿Qué vas a hacer de comer? Rice bowl con carne de selva. Ah, qué rico. Con poquitas verduras. Oh, qué rico. Para tu salud. Gracias. Sí, pero hoy es un día muy picante. Ah, tienes flojera. Ah, sí, flojera. Sí, por eso voy a hacer una receta fácil. Ir a un nariz, escuchamos. Sí. Pero digo a Hayato Mourman, pero vamos a hacer mucho. Gracias. Gracias. Oigan, vean a Hayato estrenando sus pantuflas. Ah, ya capaz. Tiene que poner su mandil, ¿es verdad? Sí. Gracias. Me gustó. ¿Te gustó mucho? Sí. Se ve muy bonito tu mandil, tu chancla nueva. Le quedaron un poquito chiquitas, pero era el número más grande que había. Es del 28, o sea, este hombre calza muy grande. Sí. ¿Por qué soy alto? No es cierto, no es alto. No es alto. Hayato solamente se ve alto en los videos, pero les voy a revelar su estatura. ¿Qué es? 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 No, la gente tiene que saber la verdad. ¿Por qué les mientes? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Haciendo música con los arbañiles. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuándo puedo usar el kayate? Nunca. ¿Nunca? No. Pero los mecanos usan mucho. Yo no uso kayate. Yo no uso kayate. ¿No? No. ¿Cómo mamá? Las mamás, sí. ¡Cayate! Con la chancla. ¿No? Oigan, por cierto, hoy es el día en que vamos a poner el pinito de navidad. Ya quedamos que en la tarde-noche vamos a decorar de navidad. La verdad es que tenemos poquitos adornos, pero ya estamos en noviembre. Así que no importa que sean poquitos, después se pueden poner más. De momento es día de poner el pino. Ya quiero poner el pinito, Hayato. ¿Qué es pinito? Christmas tree. Ah, ¿alboránea? No, decimos el pinito. Ah, ¿por qué? No sé. Siempre Daniel no sé. ¿Qué es pinito? El pinito de navidad. Ok. Ayer hice arroz, entonces lo voy a calentar en el micro. ¿Quieres mucho? No, no hay mucho. 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 Muy bien. Cuando llegué a vivir en Asia, la verdad es que no me gustaba el arroz y hasta me estreñía de comer tanto arroz. Y ahora no puedo vivir sin mi arroz. No hay mucho. 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 Como quince minutos. Pero se ve muy rico. Muy fácil. Itadakimasu. Qué rico, Hayato. No hay mucho. 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 ¿Te gusta lavar platos? Sí, me gusta lavar los trastes. ¿Por qué? La verdad no sé. Por alguna extraña razón me gusta lavar los trastes y lavar la ropa. Ay, muchas gracias. Los hombres todo no les gusta lavar. No, yo creo que hay hombres que sí les gustan. No sé. Cada persona es diferente. ¿Sí? Pero casi todo, yo creo que. Amigos, ya hemos salido de la casa y vamos camino a un cafecito de los de Tim Hortons. Porque tenemos muchas ganas de comer un café caliente y trabajar en otro lugar que no sea la casa. Como que a veces necesitas un ratito de despejarte. Entonces hoy vamos a ir a trabajar al cafecito. ¿Qué? ¿Qué hay? Un insecto. Hay un insecto ahí arriba. No me digas que es una cucaracha. No, 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 no. Muy chiquito. Ay, chonzo de chuseo. ¿Te gusta verlo? No, no, gracias. No necesito verlo. No necesito verlo. No necesito verlo. No necesito verlo. ¿Es una palomilla? ¿Palomitas? No necesito verlo. Ok, ahora sí. El arbolito de navidad está dentro de una de esas dos cajas. La verdad es que no nos acordamos de cuál creo que es esa. Ay, chocamanía, chocamanía. Ok. Ah, sí, aquí está. Yay. Vean, estos son los únicos adornos navideños que tenemos. Tenemos nuestro pinito que se guardó así tal cual. El año pasado lo pusimos y así lo guardamos. Y estos también son unos monitos que nos regalaron. Y debajo hay otros adornos. Pero para decorar la casa de navidad necesitamos ambientarnos y poner música navideña. Ya está ahí el marido cante y cante, pero vamos a poner música navideña real. Best of Christmas songs. Classic Christmas music. Hace poquito alguien me dijo en los comentarios que qué bárbaro que Hayato ya iba a saber cuatro idiomas. Pero se les olvida que Hayato... No habla inglés. José Marichan. José Marichan, ¿no? No, yo no. En vivo, en vivo. No. I want the classics. Classics. ¿Esta? Sí, está bien ese. Wow. Es como este. Es como este. Es el momento más maravilloso del año. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí. Sí. Nuestra casa es pequeña así que con poquitas decoraciones se llena. Cuidado no rompas las decoraciones. ¿Eh? ¿Se rompió? Sí. Ay, increíble. No, yo no hice. ¿Sí? Hace poquito. No, yo no hice nada. ¿En serio? ¿No? ¿Por qué? ¿En serio? es de Tampico, nuestro pinito venimos cargándolo desde Tampico ahorita lo voy a poner más bonito porque está como... y me acuerdo que tenía un... vamos a cantar ah... Navidad ok? uno, dos, tres, cuatro Navidad una canción ooo, nos pareció la canción y mi Navidad no? no, 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 no vamos a cantar ah, buen timing pero, no, no pero, no, no es de Tampico que, no cuando en Estados Unidos hay una canción que te guste mucho hoy en Estados Unidos en el año nos pareció que nos pareció que es realmente que es muy malo ¿por qué? que es de Tampico que es de Tampico que es de Tampico y de Tampico y de Tampico chikuro un chemin, don kris batar vaca pero todo hay pareja si todos tienen pareja Tania, suegro suegra, Tony, Donyo, cuñado y cuñada y prim gato Tino, se llama Tino el gatito de mi hermana, es que acaba de adoptar un gatito cuando vivía en japon, siempre trabajaba en navidad porque yo necesito dinero ¿Qué chien? 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 Hayato tiene 5 minutos viendo las cosas de navidad y ya rompió mi finito que tengo desde que tengo memoria ¿Qué chien? ¿Qué chien? ¿Qué chien? Mi jamón en ambas escritura ¿Qué chien? ¿Qué chien? ¿Qué chien? ¿Qué chien? Oh, qué bonito ¿Qué chien? ¿Qué chien? ¿Qué chien? ¿Qué chien? ¿Te regalaste este año? Sí, a Navidad Te voy a regalar mucho amor Amor y cariño Es siempre Pero Navidad Especial Ya quedó el pinito Vean que bonito Hayato va a recibir mucho amor este año Ese es tu regalo Pusimos aquí al lado Esta casita De jengibre Y otro pinito el que rompió Hayato Ahorita lo voy a pegar Si vas a recibir regalo mucho amor Listo Regalo 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 Y a mi que me vas a regalar Pues si te digo que te voy a regalar no es regalo Si te digo que te voy a regalar No es regalo Es sorpresa Los regalos son sorpresa Ok, ok Muy bien Espero Yo también espero ¡Baila, baila! ¡Chupote, chupote! ¡Chupote, chupote! ¡Qué estás haciendo! ¡Estoy agarrando, no! ¡No! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! Para cenar Hayato está haciendo pasta Sí ¿De qué sabor va a ser? Pepepepe Party Pepepepeato con une leche seco En lo que haya hallucinado hace de cenar voy a intentar volver a pegar el pinito Que no rompió a Hayato porque pues resulta que estaba pegado No sé si se alcance a ver que tenía el resistor Entonces lo voy a pegar A ver si... Ah, si... Sí Frigo, qué chosa Se murió No, yo todavía sigo viva, entonces el pinito no se va a morir nunca en la vida Lo voy a cuidar siempre y para siempre ¿Cuántos años tienes? Tiene como 30 años el pobre Pino ¿30 años? ¡Wow! Señora Ya es un señor el Pino ¿Señor? Sí señor ¿Hombre? Sí es hombre ¿Por qué? ¿Como el pelo muy corto? No sé ¿Por qué? Pino o... ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! Sobrevivió Felicidades ¡Vean que rica se ve la pasta que hizo Hayato! ¡Itadakimasu! Se puede poner pimienta al gusto ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Qué tipo de pasta? ¿Más famoso? ¿Más común? ¿Más común? Común ¿Común? En México la pasta más común es la de tomate ¡Siempre! Tomate con alfondidos Si no, no! Te está muy rico ¡Itadakimasu! ¡No! Ya me chili ¡He hecho un poco! ¡Ahí es corto! ¡Muy bien! ¡Me aguanto! ¡Muy bien! ¡Estoy muy tranquilo! ¿No? ¡Muy bien! amigos y suscribirse a nuestro canal aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.